Descontrol, nada de distanciamiento, ni barbijos. Esto pasó en la Costanera Norte, en la ciudad de Buenos Aires, donde los eventos masivos siguen prohibidos. Sin embargo, bueno, se dan estas situaciones, Mauro. Te puedo garantizar que el fin de semana hubo historias como estas, eternas, se puede contar arriba de 10 en toda la Argentina. Presta atención. A este nivel, ¿no?, de locura. Subidos a los postes. Y con dos imágenes que vamos a ver en el paso del tiempo. Vamos a ver la imagen de noche, la imagen de día. Interminable y además la cantidad de gente. Esto replíquelo. Pasó en Mar del Plata, pasó en Monte Grande, pasó... En cualquier punto que se le ocurra del país, hubo... Megafiestas. En algunos casos hay videos que los propios asistentes grabaron y subieron a las redes sociales. En otros, una intervención policial. Acá se van a escuchar los patrulleros en el fondo en un momento. Esto es replicado, insisto, en cualquier punto que se toque. La toma de cómo partícipes de esta fiesta se subían a un poste y lo grababan por la posición, imaginamos, del lado del aeroparque, ¿no? El verano. Ahora, mirá la de día. El aire libre. Esta sensación de que aparece la vacuna. Hay como una relajación en la gente. Absoluto. Que dice, ya está. Pero, insisto, nosotros tenemos la película por anticipado. Vemos lo que pasó en Europa. El verano europeo fue similar a esto que estamos viendo. Y después llegó la nueva ola, incluso con mayor fuerza que la primera. Por eso digo, hay que tener cuidado. Hay que seguir teniendo distanciamiento, usando barbijos. Es obvio que la gente necesita, después de un año duro, juntarse, reunirse. Pero, bueno, hay un protocolo, hay números, hay cantidades de gente. Pero esto es un desborde absoluto. Por eso te decía que lo preocupante es la réplica en todo el país de imágenes parecidas. Esta es de plena costanera. Pero teníamos hoy en producción, había seis o siete videos de cualquier punto del país, idéntico. Bueno, ya ni siquiera, más allá de los patrulleros, hay una intervención. Yo creo que a esta altura, si le preguntás a un juez federal si está judicializando la violación al artículo 205, me parece que empieza a ser cada vez menos, lamentablemente. Y falta un poco de campaña y de concientización de decir, ya estas fiestas no las hagan. Aunque sea al aire libre, 500 personas, sin barbijo, pegadas. No se puede. Era impresionante la cantidad de botellas y de basura que quedaron ahí en el lugar, en la costanera. Pero vamos a ver qué pasa hoy, un día después. Fernando Menéndez está trabajando ahí en vivo. Hola, Fer, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buen día. Sí, en realidad ahora el escenario es totalmente distinto, lógicamente. En uno se impresiona muchas veces de cómo el territorio, el espacio va cambiando en función de la gente que asiste en cada momento del día. Esto apenas a las 7 de esta mañana era una fiesta al aire libre, un descontrol total. Nos decía la gente de Cliva, que tiene la concesión del servicio de limpieza en esta zona de la costanera, a 100 metros del club de pescadores, eran toneladas y toneladas de basura. Hemos llegado a ver tres camionetas repletas de bolsas con basura y sobre todo, nos decía la gente de limpieza, muchas, muchas botellas de alcohol, sobre todo de vodka y de champagne. Fíjate que han limpiado y todavía acá a la vista nada más podemos encontrarnos con cantidad de corchos. Fíjate que es el típico corcho de la botella de champagne. Nos decían, hemos levantado fácil entre 500 y 600 botellas de alcohol. Pero lo que llama la atención es que no es la primera vez que ocurre. Nos decía también la gente de Cliva que esto viene sucediendo desde el primero de noviembre aproximadamente. La gente se junta, convocada previamente por las redes sociales, tipo 7, 8 de la noche, y acá quedan, van llegando a poco, suben los baúles y ahí estallan los parlantes. Entonces empieza la música, al aire libre, cosa que en principio no está mal, pero claro, en este contexto de pandemia no hay distanciamiento, en muchos casos no hay uso de barbijo obligatorio, y el consumo de alcohol en la vía pública, ¿no? Que se dio en el caso de hoy, por ejemplo, hasta las 7 y 10 de la mañana, cuando nos dicen que recién en ese momento llegaron los policías, los patrulleros, y con las sirenas encendidas empezaron a pedir a la gente que se fuera. Y efectivamente se fueron, pero claro, casi con la botella en la mano. O sea, con todo el alcohol en sangre, muchos se subieron los vehículos, algunos con hasta 10 personas a bordo, y así se despidieron de este feriado de fiesta. Como te decía, no es la primera vez que ocurre, acá la gente nos decía que por lo menos ya ha acontecido desde el primero de noviembre, y es más, el viernes a la noche, el sábado a la noche, también se reunieron. En este lugar, y similar anteriormente a la Costanera Sur. Bien. Bien, Fernando, la verdad que es una pena, porque por más que nosotros intentemos concientizar, por más que haya campañas, que de hecho, lamentablemente, no las hay como uno quisiera, de todas maneras, y a pesar de eso, creo que a la gente no le interesa, y le entra por un hilo y le sale por el otro. La gente va a seguir haciéndolo, se va a seguir juntando. Incluso, nos tendremos que acostumbrar a esto, y bueno, si te enfermás, te enfermás. Esa es la postura que veo tiene mucha gente, lamentablemente. No solo eso, también esta gente que está bebiendo toda la noche, se va manejando a su casa. No, bueno, eso tiene que hablar, ¿no? Es una locura que pasa fuera de lo que es la pandemia, ¿no? Lamentablemente pasa mucho, sucede que la gente sale, se emborracha y maneja. Y después así tenemos las tragedias que tenemos que contar, que no son accidentes, insisto, porque se podría haber evitado. Pero la gente, bueno, evidentemente hace caso omiso a estas alertas y a las cuestiones que estamos mencionando. Es que ya ni hay una campaña, comparto con vos. Ya no escuchás a nadie a nivel oficial de ningún partido que fuera, o Estado que fuera, que te diga que no se puede hacer. Ya no hay, ¿eh? Es que yo te digo, en Europa pasó lo mismo. Cuando llegó el verano, hubo una cosa de relajación, la gente empezó a viajar, se abrieron las palacas, el turismo, el aire libre. Bueno, terminó el verano y empezamos a ver cómo recrudeció el tema. La única diferencia a favor en este tiempo es que ya se empieza a vacunar. En un rato vamos a estar hablando de eso. En Escocia empiezan a vacunar ahora, en estas horas, el martes. Y lo mismo va a pasar en otras partes. En la Argentina va a demorar un poco más, pero eso no significa que ya la pandemia terminó. El otro día, el director de la Organización Mundial de la Salud hacía hincapié en eso. No terminó la pandemia, no estamos cerca del fin de la pandemia. Estamos alentando esperanzas a partir de la vacunación, que insisto, recién es incipiente y va a tardar unos meses. Y esto todavía es largo. Entonces, digo, habría que tener un poco más de conciencia. Pero creo que es inútil, más allá de lo que nosotros digamos u otros medios. Creo que la gente tiene otro chip ahora. Es la sensación que tengo. Quizás porque viene el verano y por esta situación de la vacuna. Y de las tíos, porque claro, fue un año bravo, fue un año difícil. Tremendo. Es obvio. Pero bueno, lamentablemente yo creo que estas imágenes van a continuar. Me preocupa también lo que vaya a pasar en la costa, porque no sé si vieron lo que pasó en Mar del Plata. En Mar del Plata, en un mal diario en particular, hubo un descontrol absoluto. En Montegrande hubo otro, en todo. Entonces, esto, bueno, se va a seguir dando. Fer, te mando un abrazo y gracias.